En tiempo de recepciones y fiestas, las mujeres acudimos a tratamientos de belleza, algunos de resultado inmediato. Y vamos a empezar a preparar la piel y el cuerpo para las recepciones y para los eventos de fin de año. Seguramente hay muchos tratamientos a corto plazo para esto. Existen tratamientos a corto plazo, sí, pero uno siempre le pide al paciente que se acerque cuanto antes, ¿sí? A ver, yo lo comparo con el maquillaje, con el vestido, que uno empieza con mucho tiempo de anticipación a ver cómo se va a peinar, cómo se va a maquillar, qué ropa se va a poner. Y debajo de eso está la piel y está el cuerpo. Entonces, con tiempo prepararnos, ¿por qué? Porque si bien hablamos de quitar arrugas, por ejemplo, con una toxina botulínica o con un ácido hialurónico, los efectos son prácticamente inmediatos. En realidad, el efecto total del tratamiento se nota a los 15 días, a los 20 días al mes sería el tiempo ideal. Sumado a esto, el paciente puede reaccionar, se le puede inflamar, se puede generar algún moretono, algún hematoma. Entonces, démosle tiempo al organismo a que se acomode, a que el producto actúe, que la piel realmente esté impecable, ¿sí? En lo inmediato, en el rostro, podemos hacer una limpieza. Eso se puede hacer unos días antes, tres días antes, una semana antes, una máscara ortomolecular, alguna sesión de luz pulsada con radiofrecuencia, como para darle un poco de brillo e iluminación y que ese maquillaje luzca mejor y dure mucho más. No solamente a las mamás y a los papás, sino también los chicos y las chicas que van a mostrar el rostro, la espalda, un facial, una limpieza, una hidratación. Se puede realizar tres días previos o una semana previa. El momento es ahora. El momento es ahora. Es momento de iniciar ya el tratamiento. Pensemos en el vestido, pensemos en cómo nos vamos a lukear, pero principalmente pensemos en cómo va a estar nuestro cuerpo y cómo va a estar nuestro rostro ese día para brillar como corresponde en cada evento.